y se puede y se sale si se quiere estamos en agua 10 minutos para que gente de este pueblo opine con relación a las elecciones vamos a ver qué dice la gente de en agua somos de santiago del universo con su permiso te va a votar porque en la elección no todavía no sabe hermano somos de santiago de canal 29 usted va a votar porque en las elecciones vamos para julio cuidadito ahí doña usted va a votar las elecciones muchas gracias la gente de san francisco de macorís empieza a opinar somos del universo santiago te va a votar porque en las elecciones usted vota muchas gracias estoy en san francisco de macorís hágame el favor tenga perdón corrijo estoy en agua estoy en agua hagamos el favor tenía aquí desde el agua se va a votar porque en las elecciones muchas gracias está opinando la gente de aquí de en agua tuvo tener las elecciones claro o quien vamos a ver nada muchas gracias tengo aquí somos del universo santiago te voten las elecciones claro que no te va a votar no va a votar muchas gracias muy amable en las elecciones por quien tú va a votar y usted por quien va a votar muchas gracias estoy en agua en agua está opinando cuando no se quiso parar vamos aquí la gente de en agua hagamos el favor somos de santiago del canal 29 del programa ustedes y nosotros en las elecciones por muchas gracias usted va a votar porque en las elecciones con su permiso me dice que no sigo aquí estoy en agua por quien tuvo a votar la ley dice que no somos de santiago de canal 29 ya se grabaron señorita no hay problema muchas gracias muy amable y sigo aquí está opinando en agua hoy somos de santiago del canal 29 del programa ustedes y nosotros usted va a votar porque en las elecciones te va a votar porque en las elecciones muchas gracias no está opinando estoy en agua para votar porque en las elecciones no sabe me dice ella señorita somos de santiago usted piensa votar porque en las elecciones presidente muchas gracias muy amable no me puede hacer coro no me puede hacer por favor somos de santiago desde el universo del programa ustedes y nosotros tenía aquí de marco de este amigo de aquí de en agua en agua me cogió con más por julio de nada estoy perdido en este momento era de aquí de en agua porque vota en los candidatos presidenciales de presidencial rapidito no tengo que se obtiene porque entonces cuál es el suyo porque muchas gracias están opinando la gente de en agua julio en agua en agua en agua en agua somos de santiago usted piensa votar por qué se debía del camino porque usted va a votar porque por el presidente que estaba que hay muchas gracias sigo aquí estoy en agua no te me estoña con su permiso no tengo política muchas gracias está bien estamos respetando eso sigo aquí sigo aquí nago está opinando hágame el favor por quién usted va a votar en las elecciones que vienen presidencial muchas gracias en agua estoy en agua en agua no hermano hágame el favor porque usted va a votar en las elecciones presidenciales ok muchas gracias bueno digo aquí no no me pueden no me puede señalar ni darme ninguna dirección estoy yendo este es un trabajo muy serio lamento que eres una dama pero no me puede señalar ni decírmelo a nadie por quién va a votar a votar a votar bien entonces vamos a respetar el trabajo gracias mami sigo aquí nago está opinando a más favor en las elecciones porque no votar en las elecciones porque usted va a votar no yo no tengo somos de santiago por quien tuvo a votar en las elecciones bueno gracias sigo aquí estoy dame tiempo julio hable con usted ya le va a votar por quién en las elecciones no sabe todavía hermano con su permiso usted piensa votar por quién en las elecciones ahora mismo estoy hablando ahora mismo está pelando coco me dice usted piensa votar por quién en las elecciones ahora mismo no va a haber elecciones que se queda está bien muchas gracias hermano somos de santiago desde el universo usted de aquí de en agua sí señor porque usted va a votar todavía no tengo decisión todavía para un momentito por favor silencio no me gustan los coros no se puede esto es un trabajo muy serio porque usted va a votar no voy a votar por luisa queda ok está bien no no yo le pregunto por quién por quién usted va a votar no tengo decisión no va a votar no tiene decisión sigo aquí náhuac está opinando estoy en agua náhuac julio náhuac julio náhuac julio de santiago somos desde el universo tú piensa votar por quién en las elecciones muchas gracias usted piensa votar por quién en las elecciones estoy en agua que me dice la gente de náhuac te va a votar por quién en las elecciones muchas gracias náhuac náhuac está opinando sigo aquí que me dice la gente de náhuac somos de santiago de el universo canal 29 usted piensa votar por quién en las elecciones ve a mí está bien muchas gracias muchas gracias me da un break me da un break la jipeta no me bajas el vidrio no quiere abajo hágame el favor somos de santiago de canal 29 del programa ustedes y nosotros usted piensa votar por quién en las elecciones eso es secreto y la doña que dice no va a votar muchas gracias estamos aquí dama somos de santiago del programa ustedes y nosotros porque usted va a votar en las elecciones usted va a votar por qué no pues no muchas gracias me dice que por nadie sigo aquí julio cuidado ahí julio hágame el favor porque usted va a votar en las elecciones el mejor presidente muchas gracias muy amable usted piensa votar por quién en las elecciones no tengo decidido y usted no 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 tiene decisión todavía señores con su permiso buenos días excusa no somos de santiago desde el universo del programa ustedes y nosotros está a votar por quién en las elecciones luego ya ve nada y usted por quién va a votar hermano usted va a votar por quién señor muchas gracias seguimos aquí estamos en agua en agua se entra julio si se quiere y se sale si se puede dice el refrán bueno aquí vamos a ver saludos saludos con su permiso somos desde el universo santiago del programa ustedes y nosotros buen provecho usted piensa votar por quién en las elecciones que vienen señorita con su permiso si puede contestarme si no puede más está bien pues no yo dije bueno buenos días y permiso pero está bien mi amor gracias gracias me gané mi boche entonces está bien lo importante es que nada ya usted lo sabe en agua se entra si se quiere y se sale si se puede julio usted va a votar por quién en las elecciones que viene y usted no ya muchas gracias agua usted va a votar yo yo hablé con usted ya a usted va a votar por quién yo muchas gracias está bien no hay problema entonces bueno está bien no hay problema hermano con su permiso somos de canal 29 santiago usted piensa votar por quién yo no voto por nadie no vota por nadie usted cuatro más por luís muchas gracias vamos a despedir ya tenemos diez minutos aquí en agua julio me queda algo todavía bueno vamos a ver no se detuvo vamos para acá julio cuando somos de santiago del canal 29 programa ustedes y nosotros usted piensa votar por quién en las elecciones que vienen muchas gracias muy amable sigue la gente opinando estoy en agua tremendo sol que está haciendo que está haciendo no quiero bajar el vidrio no hay problema somos de santiago de canal 29 por quién tú a votar en las elecciones está el embate y el presidente candidato a la presidencia gracias bueno sigo aquí estoy en agua somos de santiago con su permiso de tel universo programa ustedes y nosotros en las elecciones que vienen usted piensa votar por qué bueno en las elecciones que vienen pienso votar por por el pld y usted por quién va a votar muchísimas gracias muy amable ya bueno usted va a votar porque en las elecciones que vienen yo voy a votar por luís abinadel muchas gracias a diez minutos han concluido aquí en agua en agua se entra en agua se como la anagua se entra 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 si quiere y él está si queréis ahí se puede correcto ya yo lo dije en agua a diez minutos que quien va a ganar yo no sé lleven ustedes sus numeritos estos son los sonderos populares de ustedes y nosotros hoy le tocó en agua mañana estaremos en otro pueblo que a quien ganó yo no sé continuamos y desde en agua 19 personas dieron otro tipo de respuestas 3 dijeron 1 abel martínez 2 por el pld y 32 por luís abinader hasta mañana señores gracias por habernos acompañado de este otro punto mañana estar el sondeo nueva vez en ustedes y nosotros bendiciones